Porque yo vengo de la calle, donde se mata día a día pa' poder comer Si entro al juego ya no sale, no lo vuelven a ver, sencillo Porque yo vengo de la calle, donde se mata día a día pa' poder comer Si entro al juego ya no sale, no lo vuelven a ver De chaval o escondidas y canicas, ahora en la esquina me encuentran negociando con la clica Tanto puto que nombra la calle, esos perros no saben que hay gente que les falle Oigo canicasos, pa' mi no hay peros, matan a cualquiera como un pinche perro Trato de entender y me pregunto que pasó, que ahora cualquiera con pistola ya se creció De mi calle nadie me despoja, en la noche solo veo luces azules y rojas La vecina ya me advirtió que ayer en la madrugada la ley me buscó Pero no encontró algo que acusara conmigo, soy un puto anónimo y la calle me es testigo Si quieres tirar, jala el gatillo, yo juego con el fuego desde el bien morrillo Porque yo vengo de la calle, donde se mata día a día pa' poder comer Si entro al juego ya no sale, no lo vuelven a ver Sencillo Porque yo vengo de la calle, donde se mata día a día pa' poder comer Si entro al juego ya no sale, no lo vuelven a ver Hoy camino solo, mejor que mal acompañado Sigo con lo mío aunque a veces más frustrado Y sigo parado acabando la contra que siguen hablando diciendo que porque la muerte me toca Y yo aquí, la sigo esperando, no hay que mis fans que suenen pensar Hasta que siguen tener arsenal, patos de barrio que quieren guerrear Y solo su muerte pueden alcanzar, porque la calle es solo para aquellos que la noche ya dejaron de soñar Busco de un peso pa' poder tragar, un peso más pa' poder avanzar Así que sencillo, muchos lo ven, debajo del suelo están los que no creen Sigo rezando pa' que no me den, vivo los días, dándole al cien No importa quien venga a decir, sigo mi ritmo viviendo mi vida Sigo caminando solo hasta que llegue el día Muchos dicen que me vaya de aquí, porque los rumores que ya vienen por mí Pero, seguiré porque la flaca me cuida Junto con mis cómics que se fueron pa' arriba Porque yo vengo de la calle Donde se mata día a día pa' poder comer Si entra al callejón ya no sale No lo vuelven a ver Sencillo Porque yo vengo de la calle Donde se mata día a día pa' poder comer Si entra al juego ya no sale No lo vuelven a ver Porque yo vengo de la calle Porque yo vengo de la calle Donde se mata día a día pa' poder comer Si entra al callejón ya no sale No lo vuelven a ver Sencillo Porque yo vengo de la calle Donde se mata día a día pa' poder comer Si entra al juego ya no sale No lo vuelven a ver No lo vuelven a ver Gracias por ver el video.